Adamari López es una mujer muy frontal y que no tiene miedo a decir las verdades en la televisión. Así que en plena transmisión en Hoy Día, la conductora habló sobre la actitud que ha tenido Laura Bozzo en contra de Ivonne Montero. En medio de sus declaraciones hizo una afirmación que los internautas no pudieron dejar pasar desapercibido. Recordemos que la conductora peruana que actualmente se encuentra participando en la Casa de los Famosos ha acusado a Ivonne Montero de utilizar a su hija para manipular al público. Ante esto, Adamari López dijo lo que pensaba al respecto. A Laura sobre todo que la hemos escuchado ser defensora de las mujeres, me parece increíble que la ataquen de esa manera. Si vamos a hablar de quienes han utilizado a sus hijos para obtener el cariño del público, ahí todos han utilizado a sus hijos y todo lo que quieran utilizar para ganar votos, comenzó diciendo la conductora puertorriqueña. Para ella esto no lo ha hecho solamente Ivonne Montero, sino también Daniela Navarro y hasta el mismo Tony Costa, quien fue su expareja por más de 10 años y el padre de su hermosa hija Alaya. Daniela también ha utilizado a su hija y es de las mejores amigas de Laura, Tony y Natalia también, expresó. Con esto, Adamari dejó claro que está muy consciente de todo lo que ha hablado Tony de ella y su hija Alaya dentro de la competencia. De hecho, algo que le han criticado varias veces en distintos programas como La Mesa Caliente, pues muchos aseguran que el bailarín ha querido contar sus experiencias con la puertorriqueña para ganar apoyo de los televidentes. Se tenía que decir y se dijo, gracias por tu apoyo con la excepción de Telemundo, la super felicito, Adamari, por decir algo cierto, todos utilizan a sus hijos, muy bien dicho, Adamari. Ivonne necesita el dinero para la operación de su niña y aparte ha sido la más sensata, con un dominio emocional y muy grande. Adamari diciendo verdades, qué bueno que lo reconozca, todos los que tienen hijos lo mencionan, pero la única que la critican es a Ivonne. Y la ofenden por eso, reaccionaron algunos de los internautas en las redes sociales.